qué onda qué onda amigos cómo están soy skyler y bienvenidos una vez más al canal hoy vamos a terminar de abrir estos últimos sobrecitos del álbum grandes batallas de dragon ball super así que vamos a ver qué nos sale hoy lamentablemente nos faltan algo más de 20 figuras son 25 para ser exactos así que a con la cantidad de repetidos que viene acá dudo mucho que salgan así que vamos a empezar sería una suerte brutal que nos toquen exactamente todas las que faltan estas son las miniaturas que vienen en el sobrecito ya las han visto a ver acá este es el número 59 este ya salió ya lo tenemos este el número 83 de tronks también este otro el 69 de vegeta también ya lo tenemos y por supuesto que este también ya está repetido porque yo no he visto esto ya nos ha salido varias veces vamos a ver qué tenemos en este otro sobre a esta miniatura de tronks y a ver que tengo sacan el número 2 ya está ya la conseguimos número 44 44 44 también esta de hertz y la de número 18 son las 78 y las 104 79 y las 104 no esta ya está pero todas maneras vamos a hacer lo posible por por conseguir las figuritas que nos faltan vamos a ver si podemos hacer algún cambio número 83 está ahí está la de jiren también la 67 esta es la de broly la número 38 también ya está número 51 número 51 también guau guau lo interesante de este álbum fueron las las figuritas holográficas con las que viene absolutamente todas las figuritas son holográficas número 96 número 96 no puede ser ya la número 19 ya la número 47 también ya está esta también ya están las 74 no puede ser demasiadas repetidas demasiadas repetidas miniatura de goku a ver número 51 ya está o a ver este número 64 número 64 no ya lo tenemos también número 64 número 64 jiren repetido ya está y este es el número 50 sí también ya está y y hay otra miniatura de goku ya las han visto ya creo muchísimas veces así que no se las muestro al detalle número 52 ya la tenemos está la número 12 ahí está esta ya salió también está también ya salió la 108 sí y está de acá número 75 de gogueta también ya está ya se acaban los sobres ya se acaban los sobres nada o esto es de freezer por cierto a ver número 33 ya está esta esta también ya nos ha salido la número 20 ya está una lástima pero ya está que le vamos a hacer esta también ya está la número 15 y la número 79 que nos salió ya hace un rato y también está repetida otra miniatura de freezer en color verde a ver a ver aquí que tenemos broly número 51 ya está hit número 80 también ya está número 62 goku también ya está y el número 13 y el número 13 que también ya está a ver cuántos sobres nos quedan nos quedan 6 3 6 7 así que ya fuimos como quien dice ahora la siguiente pregunta es si por lo menos nos tocará siquiera siquiera una de las que nos faltan a ver a que no sabe que está baby número 68 ya está también esta a ver la número 50 ahí está estas dos de jiren y de gogueta ya las tenemos también la 88 y está la que falta es la 87 nos están saliendo toditas repetidas hasta el momento esta de freezer ya lo tenemos esta de acá también a ver a ver esta parece nueva la número 10 si esta nos falta al menos una ya nos salió una de las que nos faltaba esta de vegueta esta ya está vamos a anotarlo en la lista para no equivocarnos ya salió la número 10 otra miniatura de tronks o este vegueta con rastreador a ver qué número es la 76 no esta ya la tenemos también pensé que no había tocado qué lástima la número 102 esta sí esta también nos falta esta de goku super saiyajin blue la número 102 segunda figurita según la figurita que sale oh creo que esta tampoco la tenemos a ver la número 28 no efectivamente esta tampoco qué raro tres tres figuritas ya consecutivas de las que no tenemos vamos a anotar la número 28 y bueno esta sí esta ya está repetida esta ya la he visto un millón de veces la número 51 bueno ahora van tres figuritas nuevas aquí tenemos otra miniatura de tronks a ver que tenemos acá algo que está y está número 17 también jiren también y broly también siguiente sobre ya quedan tres nada más por cierto y tenemos miniatura de quien es este es el kaioshin acá tenemos a freezer número 73 ya la tenemos esta otra de golden freezer la número 25 ya salió también otra de goku la número 12 también ya la tenemos y por último la número 34 que está también ya está la que nos falta es la 36 últimos dos sobres y tenemos otra miniatura de goku está por supuesto que está repetida la 15 la número 96 de jiren también ya está esta también ya está de broly esta nos tocó hace un rato era una de las que nos faltaba pero ya está y vamos a ver nuestro último sobrecito y miniatura de bills bastante pequeña y frágil a ver aquí tenemos a vegeta número 48 esta ya salió esta parte de broly la número 43 también ya salió y número 12 también ya está y la número 25 de golden fritzer que ya salió bueno ya se acabaron los sobres ya no hay más aperturas voy a ver cómo hago para conseguir las fibritas que me faltan todo esto miren nos ha salido de repetidas son muchísimas lo único que hemos conseguido son estas tres de hecho pensé que no me tocaría ninguna pero bueno al menos salieron estas tres todavía faltan un poco más de 20 figuritas así que vamos a ver qué hacemos muy bien amigos espero que les haya gustado esta apertura de figuritas del álbum dragon ball super grandes batallas no olviden dejar un like y compartir el vídeo que eso me ayuda muchísimo no olviden suscribirse al canal activar la campanita y nos vemos en un próximo vídeo de la campanita